Ghetto dice así Este problema es encantante que tira a mentiras Que dirán chuputos días, no enseñan su vida Yo voy a contar de verdad cuando tengo un demo Y viajo en Mercedes, pago boletos, careto y me llevan chofer En la vida de Ghetto me enseñan a mover los que me faltan En piezas y darle respeto, grafiete en paredes No aprenden sin mentiras, tira, sin mentiras lleva No se van con minas, se perden su vida No tienen orgullo, no lo siguen rele Gente real no siga los puros chamuchos Pero no hacía falta que lo aclare Yo perdón saliva y se vino con minas Como el salamín que lo asadora Se va a estrellar en un mes Porque eso no es pasión en el modo hasta el fin Mentiras tiran, no son real Por eso ya se vino, comí, eso le late Ellos mandan puro chocolate O chico, 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 chocolate Nunca chocas y culotes, es mentira, solo late Puro chico, chico, late Hoy yo he volado fly con chocolate O van y chalate, he estado todo high Cada tres especiales pa' se alandaba Con especies raras, más ricas, más caras y más caras Y que me saqué la cara, otra calada me la voy a quitar No lo des vicio pa' cartelar Pero si mi vida se parte eso, si mi vida es preso ¿Qué te voy a contar? Dale el vicio, madre te quemaba la mano Y se piso a cantar y yo no, y eran los mismos amenazan Con que me maten No escucho ni yo voy con las chicas que se maten Solo dicen puro chocolate, chico, 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 chocolate Chico, 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 chocolate Nunca chocas y culotes, chocas, chocas y culotes Yo no puedo ni le late, déjate engañarte Dejen todo el chocolate Conmigo se choca el culote, yo no puedo y le late Si me llaman matar que se mate, ensuña que falle Me llaman la calle, quieren que me calle Y no puede ser, espero no muera la envidia Lo mate, canto por placer, alcohol, silencio Da que no respire y pueda fallecer No sé por qué no son reales ni mentiras Tiran como te sentís en paz, contando vida de mentira Y viva criticando lo demás, hace la tuya que yo hago la mía Hace la tuya, si tuya chamusha, normal es mi vida Te lo cuento todo, todo el día, la es mi vida Se va, se va arriba, pero llega, se van y se afligen Que no es estilo rapper, che Prefiero mi propio estilo antes que fingir un cliché Con centímovido lo hago porque puedo Me cansé lo mismo, ahora viajo en ritmo, me gusta lo nuevo Y enseño que de mentir no me juego en esto Bailen, no muevo el cuello, muevo el cuerpo entero No muevo el cuello, muevo el cuerpo entero Ese culo de infierno al cielo, escuchen salte Que con chucu chuculate nunca choca ese culote Como yo no tiro chucu chuculate, conmigo si choca Choca ese culote, chucu chucu chuculate Nunca choca ese culote, chucu chucu chuculate No va a chocar el culote, lo tengo claro Anote, no escucha ley de mute, su ego Mucho se acobote, que me orgullo lo sofoque Esos ojos inflas, dale play y hago que explote Me voy pa' arriba pa' pijapir el ritmo Realmente infeliz ante el infeliz Que no sabe apreciar lo bueno y lo bueno vino por mi Enojado, ya igual serán por eso Saco algo nuevo que sonado por todos lados Con mi gente, con letra consciente, pero un ritmo más pegado Atravesando todo tu mente está bailando, colocado Bailen, salten, muevo el cuerpo, vergüenzas De salen en su cora, late Tiro volados al ritmo de chucu chucu chuculate Nunca choca ese culote, choca choca ese culote Si chucu chucu chuculate, choca Chucu chucuta Chucute Chucuta 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 Gracias por ver el video